¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles, les habla Saúl Carranza. Les comento que tengo el privilegio de conversar con una persona que le ha dado mucho al país, tanto como jugador y como técnico. Se trata de Nahum Alberto Espinoza Cerón. Muchísimas gracias por este momento. Cuéntenos cómo ha estado y qué ha sido de la vida de Nahum Espinoza. Primeramente Saúl, mi cariño, mi respeto hacia ti. Conocemos de hace mucho tiempo ya. Hay que decirlo, ¿no? Saúl quería ser portero. Ahí estuvimos cuando yo también comenzaba como entrenador. No, Saúl, bien. Bien, la verdad que le doy gracias a Dios. Primeramente porque a pesar de toda la dificultad que ha conllevado esta pandemia, seguimos y vamos hacia adelante con cariño, con, digamos, con entusiasmo por la vida, ¿no? ¿Sobreviviente del COVID o no le ha pegado todavía? No, ya me pegó, pero tengo morbilidad y tenía mis, no lo voy a decir, tenía mis dudas, ¿no? De cómo podía reaccionar. Pero gracias a Dios ya me dio el COVID y no me dio tan fuerte como de repente yo creí que podía suceder. ¿A este momento volverse a poner el silbato y eso? No, fíjate que no. La verdad que no. Y viendo el fútbol de Honduras, ¿cómo piensan los dirigentes? Menos. Menos. Es que cuando una persona que dirige no tiene un plan, por lo menos corto, no conoce al dedillo su institución, no sabe cómo se maneja el fútbol. El fútbol hay que decirlo, también es un negocio. Y si produce dinero, ¿por qué yo no puedo trabajar mejor por ese dinero? Pues ahí es donde yo les digo, estos no saben, realmente no saben. Y bueno, el país también hay que decirlo, pues complicado, complicado todo y bueno, la gente, yo creo que al final todos hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Por dos razones, una es la parte de los dirigentes y otra es la responsabilidad del que se dedica a esta producción. Hay un montón de gente que llega a los cursos de entrenadores, no son gente de fútbol, no van a dirigir fútbol. Está bien que quieran adquirir conocimiento y es válido, ¿no? Pero ser entrenador de fútbol es una profesión de mucho conocimiento. Tiene que estudiar para poder crear un método, pues. Por ejemplo, hablábamos con Jenny también, ese tema. Es que a mí me gusta la posesión, pero si es que el primer principio para atracar es la posesión, pues. Es lógico que quieras tener la posesión. Ahora, yo, ¿cuántos entrenadores, sobre todo extranjeros, han venido al país y de que son ofensivos? ¿O cuántos periodistas diciendo que son ofensivos? Y yo cuando no la pelota y cuando no tener la pelota, ¿qué sos? Es simple, sentido común, casi todo, diría yo, a nivel de fútbol, ¿no? Claro, al Real España le tengo mucho cariño, ¿no? Al Real España es aquel niño, aquel adolescente que quería jugar, ¿no? Y cuando se ponía esa camiseta, la pasión, esa no cambió, ¿no? Pero limpian a Naúl Espinoza y creo que a mi hermano Juan también nos dio mucho y a otros, ¿no? Nos dio un prestigio, nos dio un estatus, ¿no? Lógicamente tuvimos que forzarnos mucho, pero no era fácil. Pero bueno, eso es dar y uno también recibe. No, lo que pasa es que yo emocionalmente esta segunda vez ya no estaba muy preparado. Y después también se dieron otros, te lo voy a decir, aquí también tengo algunos problemas de salud, ¿no? No lo voy a decir porque a nadie le van a interesar, pues no viene al caso. Pero sí, mi salud desmejoró y en algún momento tuve algún temor, ¿no? Quedarme ahí porque como tengo mucha pasión, entonces me calentaba mucho y yo sentía que mi cuerpo ya no me respondía igual, ¿no? Yo trabajé mucho con mi agresividad, ¿no? La canalicé bien, para bien, ¿no? Mi agresividad individual como persona, como ser humano, en cierta medida había resentimiento social también. Todavía lo tengo en cierta medida. Nada más que Dios me ha ayudado en eso. Al entender que el hombre no es la solución, entonces ya dejé de preocuparme porque hombres resuelvan cosas, pues. Mira, no está organizado el fútbol base. Las reservas no están bien organizadas. Entonces, ¿cómo puedes estar esperando que el día de mañana va a ser bueno si el día de hoy no lo estás haciendo el esfuerzo que debes hacer? O sea, a Honduras no le espera nada mejor. Si Honduras como país, porque el deporte es parte integral del país. Es decir, ese muchacho o niño de 12, 14 años no sabe si va a ser futbolista profesional. El deporte es una vía para educar. El deporte es una vía de entretenimiento. El deporte es una vía de asociarse con otros, de interactuar, de competir, etcétera, etcétera, etcétera. No, el Olimpia no lo cierro. ¿No lo cierras? No, no, no. El Olimpia es el único equipo que no. Lo que pasa es que tuve algunos problemas también al haber estado tanto tiempo en Olimpia y tener tanta identificación. Sí, sí. Es decir, solo voy a dirigir uno de los grandes. Y le agradezco a Mateo Yudríguez, en el Real España, a ver si me ha dado esa oportunidad. Y a Jaime Villegas. O sea, siento que no hayamos podido tener más tiempo y esto fue pura responsabilidad mía. Surgieron unos problemas familiares ahí que no pude resolver y no pude continuar. Pero me quedo con el Real España esa. Porque yo dije, el Real España, la antagonismo con el Olimpia. Y venir de San Olimpia y que me vayan a aceptar de nuevo no es tan fácil. Y bueno, no se pudo. ¿Dirigiría Motagua? No. Ya a esta altura no. Sí, cuando empecé, sí. Sí, a Maratón también. A esta altura. Aunque me llamaran, aunque me pusieran todo el dinero al mundo. No, señores. No. Y no lo van a hacer tampoco. O sea, lo digo porque me lo estás preguntando. Pero nunca les interesó tampoco. Así que no hay problema. No, yo el de la CONCACAF. Sí, está bien. Pero ese no me da miedo. Siempre el campeonato local es el que me fascina. Ese es el que me motiva. Sí, si se da el otro, excelente, ¿no? Porque trasciendes a nivel internacional, ¿no? Y puede parecer conformismo, ¿no? O puede parecer muy fácil, pero no lo es. Ganar el campeonato local es una satisfacción tan grande. Lo que pasa es, mire, puede parecer pesado, no, pero yo soy muy de Honduras. Y yo en eso, no, porque no por él, ¿verdad? No tengo nada contra él. Él como va a ser, creo que ha hecho las cosas bien. Igual que Héctor Vargas ha tenido continuidad en el fútbol de Honduras. Y creo que alguno de los dos tenía que ser el entrenador, ¿no? Porque eran los que más actualidad tenían. Pero yo soy hondureño. Y lo siento, Diego, pero me gustaría ver un hondureño ahí. ¿A quién les ha gustado? De su lista, ¿a quién tenías? Mira, yo pensé que Héctor Castellón podía ser, fíjate. Nada más que un amigo en la tele me dijo, cuando mencionaste a Héctor Castellón, me dijo, para que le tiraste salme. No, le digo yo, yo, ojalá Héctor, creo que debió haberse, pero eso fue hace mucho, hace ya algún tiempo, ¿no? Cuando Héctor fue campeón con el Honduras, yo creo que un año después o dos años después tenía que haber tenido una oportunidad. Ese fue un gran logro, pues. Porque de Primi sobra decirlo, ¿no? Primi estuvo mucho tiempo, pues. O sea, Primi es otro tema, ¿no? Y otros aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero de los nacionales creo que el que había hecho los méritos era él. Después no encontraba mucho, ¿no? Y ahí deduzco que al no haber tantos hondureños, pues bueno, era lógico que... Y como los hondureños vienen hablando aquí un poquito cantadito, hasta yo me... Hasta yo los admiro. Pucha, qué bonito hablan. Entonces, me imagino que los demás también se fascinan, ¿no? ¿Y eso falta con una pregunta? No, 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 no. Te digo, eh... Primero un gusto, ¿verdad? Encontrarte de nuevo y verte bien. Verte bien, me alegro. Bien, amigos, hemos escuchado los valiosos criterios de un Alberto Espinoza Cerón, quien hemos hablado ampliamente de fútbol, entre otras cosas. Este fue mi informe. Les habló Saúl Carranza. Gracias. Gracias. Gracias.